Jumbo, garantía colectiva. Es el problema de servicio de agua, por lo cual inclusive ustedes han visto que se han tomado la vía panorama. Este servicio de agua, la empresa de servicios que tiene la condición técnica y la capacidad de prestarlo, es la empresa de MCALI, al cual le hemos solicitado hace ya bastantos meses atrás y años, solicitándole preste el servicio regular. La comunidad se ha comprometido en pagar el servicio. Lo único que estamos pidiendo es que se preste como debe ser y quiero hacerle un llamado especial a todos los gerentes de la empresa de servicios públicos en CALI para que por favor le dé la solución conforme la ley lo dice y preste el servicio a esta comunidad que lo necesita tanto. Lo segundo es hacer un llamado de solidaridad a la comunidad que quiera apoyar con ropa, con alimentos no pedecederos. Son 23 familias que fueron afectadas, 90 personas en total. Entre eso hay 14 niñas, 15 niños, 20 mujeres, 25 hombres que van a requerir de la solidaridad de todos nosotros para poder recuperar sus cosas. Prácticamente lo perdieron todo. Lo único que les quedó era lo que tenían puesto en ese momento. Entonces, ese es el llamado de solidaridad. Y por parte de la administración seguiremos con el apoyo con el Comité de Gestión del Riesgo, atendiendo la emergencia, dándole el albergue a los que lo necesitan y definiéndole una solución a este problema o a esta calamidad que hoy se está presentando.